No chicos, parte 2, nuestro primer sitio web que diga hola mundo en HTML. Quedamos aquí corriendo el servidor, ya vamos a presionar control C para cerrarlo. Y vamos a agregar el siguiente comando. Python, no voy a escribirlo. Python, manaje.pi Startup y le vamos a poner app1, aplicación 1. Pueden usar cualquier nombre. Yo les pongo, bueno, cada vez que ustedes ven que pongan un nombre, algo con 1, va a ser el nombre al azar, ya. Que ustedes van a elegir. Yo para no enredarme le pongo básicamente lo mismo. Y ahora se me crea el proyecto 1 y acá se me crea mi app1. Mi proyecto 1. Una vez hecho esto, nosotros vamos a ir a Visual Studio Code. Vamos a abrir una carpeta. Vamos a ir donde instalamos Django. En este caso en el disco 3. Django, Virtual 1, Project 1. Esta es la carpeta que vamos a abrir. Ya, vamos a poner sí, confío en los autores. Y aquí. Tenemos nuestro proyecto y nuestra app1. Ya, lo primero que vamos a hacer dentro de la carpeta proyecto, vamos a ir a settings.py. Aquí en the book vamos a poner false. En host permitidos vamos a poner todos de esta manera. Entre comillas simples vamos a poner un asterisco. Y luego acá abajo en Installed Apps tenemos que agregar nuestra nueva aplicación que se llama app1. Ya, más abajo. Carpeta static, ya. Con eso estaríamos. Estaríamos listos. Vamos a guardar. Ya tenemos aquí nuestro server listo. Lo siguiente nos vamos a ir a nuestra. Carpeta. De app. Nos vamos a. Crear nuestra primera vista. No, 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 no. A ver. Vamos a crear primero en app. Las siguientes carpetas. Una carpeta se llama static. Que es para nuestros archivos JS y CSS. Y vamos a crear otra carpeta. Y voy a poner templates. Que es donde vamos a cargar. No, este es un archivo. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a crear una carpeta. Que se llame templates. Donde vamos a tener nuestros archivos HTML. Ya, dentro de la primera static. Vamos a crear nueva carpeta. Una para los CSS. Y vamos a crear una nueva carpeta. Que va a ser para los. Códigos JS. Ahora en templates. Vamos a crear un nuevo archivo. Que va a ser nuestro index.html. Ya. Vamos a poner. Lo básico. Y aquí en body. Vamos a poner un. Hola mundo. Vamos a guardar. Y ahora acá. En views.pay. Vamos. Vamos a. Vamos a crear también. Un archivo que se llame. Aquí mismo. En views.pay. Vamos a crear nuestra función. Que nos va a retornar. Nuestra carpeta index. Ya. En este caso. Vamos a tener que agregar. Las siguientes líneas. From. Billango. Punto. HTTP. Vamos a importar. HTTP. Responds. Y luego. Vamos a irnos. A crear nuestra primera vista. Vamos a elegir. Nuestra carpeta. Templates. Vamos a poner. Templates. Templates. Directorios. Directorios. De. Frontillas. Aquí podemos poner varios. Nosotros vamos a. Uno solo. Hacer. OS. . . . . . Join. Entre paréntesis. En mayúscula. Va a ceder. Y entre comillas. Templates. Una goma al final. Y vamos a crear una función. Que se va a llamar. Index. Parámetro. Request. Dos puntos. Y nos va a retornar. Una función que se llama. Render. Y por parámetros. Irá. Request. Y. El nombre de nuestro archivo. Index. Index. . HTML. Vamos a guardar. Ahora. Vamos a crear. Dentro de. Nuestra aplicación. Un nuevo archivo. Que se va a llamar. Urls. . Python. Y también vamos a. Escribir la siguiente línea. Vamos a. Importar. De. Django. . Urls. La librería. Arriba. Vamos a. Desde la misma carpeta. Vamos a importar. Nuestro archivo views. Y vamos a crear un array. Se llama. Url. Patterns. Y dentro de nuestro. Arreglo. Vamos a agregar. Nuestra. Primera ruta. Que sería. La base. Vamos a llamar. De nuestro archivo views. La función. Y de nombre. Vamos a poner. Index. Y hasta aquí. Deberíamos estar bien. Con lo que es. No. Ahora en el proyecto. Tenemos nuestra. Url. Aquí vamos a agregar. En la carpeta de proyecto. Vamos a agregar. Aquí en este array. Vamos a agregar. También vamos a hacer. Un import. Primero. Diyango. Punto. Con. Punto. Urls. Vamos a importar. La librería. Include. Y ahora sí. La podemos usar aquí. Dentro del array. Url. Patterns. Patterns. Vamos a. Ir a la ruta base. Vamos a poner. Include. Y vamos a llamar. A nuestro. A nuestra aplicación. Que sería. App1. Punto. Urls. Y esto va. Entre comillas. Simples. Vamos a poner. Al final. Ah. Me equivoqué. Aquí es pad. Ahí sí. Ya. Deberíamos tener. Todo guardado. Está todo guardado. 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 Y ahora. Nosotros. Vamos a revisar. Teníamos el. Server cerrado. Flechita para arriba. De nuevo. Para correr el server. Ya. Y ahora. ¿Qué pasa? Si actualizo. Tengo. Mi documento. En HTML. Que dice. Hola mundo. Aquí está. Nuestro primer. HTML. Si yo le pongo. Compañeros. Vamos a guardar. Vamos a nuestra. Región web. Y vamos a actualizar. Ahora dice. Hola compañeros. Con eso. Ya tenemos listo. Nuestro primer sitio web. En Dianco. Con HTML.